Tan, 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 tan. Bienvenidos a las noticias de Berelú. Hola, gracias por volver a visitarme. Soy Berelú y les voy a platicar las noticias que más me gustaron esta semana. Tan, tan, tan. Superando a otros equipos favoritos, cinco chicas de Ucrania, Ania Amarilla, otra Ana, Matalkia y Yulia, ganaron la Olimpiada de Ajedrez que se llevó a cabo en la India. Y fue muy emocionante, porque su país actualmente está en guerra y con su esfuerzo, dieron a todos sus compatriotas una gran alegría. ¡San, tan, tan! En el Zoológico de Oklahoma, en Estados Unidos, están muy, pero muy contentos porque Dunia, una leona africana, y Hubert, su pareja, están esperando bebés. Y es algo que no había pasado desde hace 15 años en ese lugar. Así es que están cuidando mucho, mucho a la futura mamá, quien dará a luz el próximo mes. ¡San, tan, tan! Mientras exploraban un sistema de cavernas que está en Missouri, Estados Unidos, un grupo de exploradores descubrió algo asombroso. Ahí, en total oscuridad, encontraron a una perrita que se había perdido hace dos meses. Aún no saben cómo fue que Abby, porque así se llama la perrita, pudo sobrevivir en esas cuevas tanto tiempo, pero lograron sacarla y preguntando a muchas personas, vieron con su dueño, quien se emocionó mucho porque pensaba que ya no iba a ver a Abby nunca más. ¡San, tan, tan! Y por último, en el año 2002, solo quedaban 86 cacapos en Nueva Zelanda. Los cacapos son los pericos más grandes del mundo. Son de hábitos nocturnos, no vuelan y pueden vivir hasta 90 años. Y como cada vez eran más poquitos, las autoridades iniciaron un programa de recuperación. Y gracias a ello, en esta temporada nacieron 55 más y ya son en total 252. El plan es seguir cuidando a la especie y se espera que pronto sean muchos, muchos más. Pero vamos hasta allá con nuestra corresponsal, Berelú. Berelú, ¿están lindos los cacapos? ¡Sí, mucho! ¡Gracias! ¡De nada! Esas fueron las noticias que más me gustaron esta semana. Gracias por acompañarme. ¡Nos vemos pronto! ¡Tan, ta, ta, tan! Esto fue las noticias de Berelú. Las noticias de Berelú es un programa creado por mí con la ayuda de Pacaso y Berenícelo a Elsa. Fin.